El café de diario 55 se inicia a partir de este momento con la presencia de un amigo de esta casa, es pues legislador en el ayuntamiento, es un edil, es un veedor, es un fiscalizador, concejal Odalis Tejada está con nosotros en este encuentro matutino de este canal en el que pues conversamos sobre diferentes temas. De interés colectivo. Buenos días Odalis, placer tenerte por aquí. Buenos días, un gusto estar con ustedes, me siento en casa cuando vengo a este espacio. Siéntase como en casa porque es así, es su casa. Aquí para servirle y dispuesto a lo que ustedes me pregunten. El honor es nuestro Odalis, tenerte por aquí. Odalis, nos preguntábamos temprano, ya están definidas las intenciones de Odalis con miras al 2024. Mira, ya nosotros como equipo hemos estado analizando y en la mesa habían dos propuestas. La propuesta era si íbamos a subir un escalón más con una intención muy buena hacia una diputación, pero el equipo decidió que pudieran postularnos una vez más como regidor, como concejal del ayuntamiento de Santiago. Y así seguir fortaleciendo los vínculos de Odalis con los barrios y Odalis con representar los intereses locales de la ciudad. Y darle oportunidad a otros compañeros a que sigan representando a Santiago ya a nivel más macro. ¿Y por qué esa decisión Odalis? ¿Por qué igual se pueden representar los intereses de la ciudad desde una diputación? ¿Y quizás se puede conseguir más? No entendemos, pero el equipo, tú sabes que uno se debe a la decisión mayoritaria del equipo. Y yo creo que en los momentos que estamos viviendo, la gente de los barrios necesita a Odalis aquí en Santiago en estos momentos. Y así acompañar a quien vaya a sustituir al compañero Abel Martínez, que de seguro será Víctor Fadul, y así nosotros seguir haciendo, fortaleciendo los vínculos en los barrios. Y luego seguir trabajando. Tú sabes que el político siempre va a aspirar, en mi caso aspiro a ser presidente algún día. Y es decir que la posición es esa hasta ahora. ¿Tiene que ver con lo que se dice de un debilitamiento de la estructura partidaria que no ayuda a un mayor empuje? No, no. En nuestro caso, que estamos en la circuncisión 1 de Santiago, todos los partidos, tanto el partido oficialista como el partido nuestro, tiene mediciones y Odalis tiene una muy buena posición para ganar una diputación. Lo que pasa es que nosotros no debemos a un equipo y el equipo no es que tenga miedo, sino que hay realidad del momento. La misma situación que está viviendo el país y nosotros creemos que no nos lo vamos a ir a buscar al Congreso. Una diputación también tiene un costo mayor que una regiduría y nosotros optamos por seguir trabajando, apoyando a nuestros jóvenes en las canchas, apoyando a nuestros jóvenes en los diferentes torneos y los grupos organizados comunitarios, y así fortalecer más el vínculo de Odalis con los barrios de Santiago. Pero el PLD está en las calles, para nadie es un secreto. Yo estoy coordinando, presidiendo el bloque 5 de Santiago de la circuncisión número 1. El trabajo que nosotros venimos desarrollando como partido, ningún otro partido lo ha hecho. Aquí hay un partido en la calle y en la circuncisión 1 nosotros tenemos un PLD activo, un PLD duplicado. Nosotros antes teníamos 45 intermedios, hoy tenemos 117 intermedios en lo que es la circuncisión, el distrito que es perteneciente al municipio de Santiago. Es decir que el PLD está fortalecido, nosotros estamos todos los días en las calles, haciendo asambleas en los barrios, un esfuerzo concentrado y la motivación y la apertura que la gente tiene para el PLD es algo increíble. Así que Odalis no decidió no aspirar a diputados por debilidad, sino por una coyuntura de equipo, y hemos decidido eso y lo hemos dicho. Esto ha hecho referencia a un aspecto de una campaña electoral, es el aspecto financiero. Así es. ¿Cuánto necesita tener al mínimo presupuestado para mover la logística de un equipo de campaña con miras a una diputación? Bueno, todo el mundo dice que, por ejemplo, en la circuncisión 1, una diputación, tú tienes que tener 15 o 20 millones de pesos para tú adquirir una diputación. Entonces, yo que no me la voy a buscar por la izquierda, cuando yo sumo, multiplico y digo, bueno, si me voy a ganar 9 o 10 de sueldo, yo no voy a arriesgar la estabilidad de mi familia, que me ha costado con esfuerzo y sacrificio, llegar y hacer una inversión afectando el futuro de mis hijos. Entonces, yo creo que la oportunidad también, los vínculos que tú puedas estar de buscar financiamiento, muchas veces tú tienes que prestarle tus pensamientos y tus ideas a otro y depender de lo que otro diga. Y en mi caso, Dali, yo soy un agente pensante. Creo que cuando, por ejemplo, entro al Ayuntamiento de Santiago, yo no dejo mi cerebro enganchado en el vehículo. Yo voy con mi criterio de que soy peledeísta, yo voy con el criterio de que soy un representante del mismo partido, por ejemplo, del alcalde, pero cuando tengo una posición que va, quizá, en contra de alguna posición de administración, yo la voy a expresar. Entonces, el aspecto financiero de tú recaudar fondos como diputado, tiene muchas veces que prestar o prestarte abrirle puertas a sectores que Odalis Tejada no está dispuesto a abrir. Es una inversión, como tú señalas, para defender la población. O sea, tú inviertes tu recurso para tú defender causas que se supone no son las tuyas, sino de la gran mayoría. Como que eso, verdad, necesitaría una explicación. Y más en una campaña pasada, donde hubo una avalancha económica, más en esa circuncrición, aunque en otras, porque la misma Soraya Suárez también se quejó de que en la demarcación 3, ahí también hubo mucho movimiento económico. Nosotros tenemos en la circuncrición 1, un diputado actual que está preso, y está preso por narcotráfico. Y todo el mundo sabe que ese diputado fue el financiero de la campaña, por ejemplo, del Partido Revolucionario Moderno, y hoy está preso en Miami. Es decir, que hay sectores que se pueden abrir. Yo creo que cuando ya tengamos una posición más madura, nosotros podemos decir, bueno, la gente conoce más Odalis, y hay más reconocimiento. Las encuestas dicen, por ejemplo, que tengo que hacer un trabajo en Navarrete y en Villa González, porque en la parte local estamos muy bien, mejor, hasta que muchos diputados actuales. Pero yo creo que el sacrificio de una diputación en este momento, yo me lo reservo. Acompaño, apoyaré en algún momento determinado, sin ningún interés particular. Las elecciones pasadas yo apoyaba, por ejemplo, un candidato, y lo único que le decía, mira, ayúdame en la parte social, que es lo único que a mí me interesa, apoyar a mi barrio en la parte social, cuando viene, pero lo que hemos hecho es invertir lo que ganamos como regidor, y colaborar en los barrios con los torneos, apoyar a los barrios con las necesidades que humildemente podemos gestionar. Y también algunas puertas de amigos reales, que saben el pensamiento de Odalis, y que no van a querer distorsionar lo que yo pueda expresar en un escenario determinado. Tú sabes que la Cámara de Diputados está llena de intereses, de sectores, y cuando Odalis llegue a esa posición, yo quiero representar libremente a los ciudadanos, a la iglesia evangélica, que podamos juntarnos y defender las ideas que creemos. Porque muchas veces, cuando alguien te financia una campaña, tú tienes que torcer, o hacer un trueque. Tú me das esa inversión, y yo entonces, a cambio, tengo que ser un lacayo. Yo, como político, no quiero ser lacayo de nadie. Odalis... Lo económico lo hace honorable. Ah, bueno, lamentablemente. Por lo menos, protocolarmente hablando. Es así. Odalis, hemos visto en estas últimas dos semanas, dos propuestas de un país de Centroamérica, en el que la gente tiene mucho los ojos puestos, que es El Salvador. La reducción de los diputados, lo bajó de ochenta y tanto a sesenta y cuatro. Y ya en el día de ayer, se sometió la aprobación de una reducción de las alcaldías, que bajó sensiblemente, mucho más, porcentualmente. ¿Tú crees que en la República Dominicana, a propósito de este comentario que haces con relación al Senado, a la Cámara de Diputados, hay más diputados de los que se necesitan? Yo creo que sí. Yo soy de la persona que creo que no solamente en la Cámara de Diputados, en los diferentes sectores nosotros, en democracia, hemos dañado muchas cosas. Al ampliar, por ejemplo, la Cámara de Diputados, que la misma ley te dice que cuando una demarcación aumenta su población, también así mismo va aumentando la cantidad de diputados. Yo creo que debe haber un freno, porque muchas veces eso hace y permite que gente que no merecen representar a su población se puedan colar. Y justamente eso es lo que tenemos. Cuando tú oyes las discusiones y las exposiciones de muchos diputados, tú dices, ven acá y esa persona es diputado. ¿A quién representa? ¿Cómo llegó? Pero también el mismo caso de los consejos de regidores. Hay situaciones que muchas veces la misma ley habla de la parte de administración. Y hay consejos que muchas veces son decorativos. Y yo creo que dentro de poco, como añoramos y deseamos tener un presidente tipo Bukele que reduzca la delincuencia, que controle todas estas bandas que se van creando en los barrios, nosotros también tenemos que la clase política de sentarnos en la mesa y de que si queremos alcanzar el verdadero desarrollo, no es aumentando la cantidad de diputados, no es aumentando la cantidad de regidores, no es aumentando la cantidad de distritos municipales o municipios, sino haciendo un plan real de desarrollo que vaya a los diferentes sectores que debemos ser intervenidos, como en el caso de educación, como en el caso de las necesidades que tenemos en la parte agrícola. Y que nosotros, como nación, si hay que reducir la cantidad de diputados que tenemos a 100, a 90, a 80, yo estoy de acuerdo, porque muchas veces la gran mayoría de mucha gente de esas lo que va a ganar un sueldo y a buscar intereses propios y no colectivos. En la provincia tenemos 18 y tú salen a las calles a preguntarle, de su misma circuncrición, y no te saben decir, no te saben, te mencionan 2, 3, 4 quizás, que son los que más son. Bueno, quizás este comentario, esta respuesta que yo le estoy dando a ustedes, a mucha gente no les cae bien, pero eso es lo que realmente pasa. Son 41 regidores también. La gente normalmente va 3 meses, 4 meses después en campaña. Por ejemplo, ahora mismo hay una pre-campaña para las elecciones de febrero y tuve gente que nunca apoyaron a la gente de sus barrios, que se abandonaron su propio sector. Hoy andan tocando la puerta a sus compañeros diciéndoles, mira, yo quiero repetir, o yo quiero repetir como regidor o regidora, pero ¿qué tú hiciste durante estos 3 años y 3 meses que ya llevamos? Nosotros representando en nuestros barrios. Es decir que la clase política tiene que examinarse, pero también los electores tienen que tener claro a quién van a elegir. Mira, Odalis, la mayoría de los peledeístas que se sientan ahí están apoyando a Víctor Fadul, la antigua. Por no ser muy extremista, decir que el 100% que se sienta ahí, pues lo apoya. Víctor desde hace tiempo estaba en consulta. Él no ha dicho oficialmente que va. Sin embargo, lo están promoviendo ustedes como regidores. Mira, nosotros, yo vengo trabajando con Víctor desde el 2021. Desde el 2021 yo vengo tomándome café con Víctor, hablando con Víctor, reuniones con Víctor en los barrios. Y Víctor Fadul, no es por el apellido que Víctor Fadul tiene la simpatía de más del 98% de los peledeístas, sino por el trabajo y la persistencia de Víctor. Víctor te llama, Víctor verifica qué necesidad. Y en el caso de Víctor, que viene de la circuncisión 3, en la circuncisión 1 necesitaba que la gente conociera el trabajo de Víctor Fadul y también la empatía que despierta a Víctor como candidato. Y por eso cuando tú vas, por ejemplo, en la circuncisión número 1, de 76 presidentes de intermedio, a Víctor lo está apoyando 74. Pero cuando tú vas de que los regidores de la circuncisión 1, el 100% está apoyando a Víctor. Pero cuando tú vas de 32 precandidatos regidores que hay hasta este momento, 28 están apoyando a Víctor, significa que la conexión y el seguimiento que Víctor ha demostrado al OPLDista ha llevado que él pueda llevar este porcentaje de apoyo. ¿Cuántos regidores dijiste? Por ejemplo, de los 16 regidores que le quedan al Partido de la Liberación Dominicana, nosotros de manera global a Víctor le estamos apoyando 14 regidores ahora. 14. 14 de los actuales. Y de 32 en la circuncisión 1 precandidatos, hay 28 que lo están apoyando. Es decir, Víctor, tú ves a Víctor en la calle a toda hora de la noche. Tú llamas a Víctor, empezamos por ejemplo, mañana tenemos un mano a mano a las 5 de la tarde, pero Víctor termina la agenda a las 11, 12 de la noche. Pero ahora Víctor está una agenda, un día en la circuncisión 1, donde Víctor desde la mañana desayuna con la dirigencia del partido, con un comunitario del partido, un pastor, un padre, un sacerdote, un empresario, y Víctor está en conexión. Porque ¿cuál es el reto de Víctor? Seguir el legado de Abel, que va a subir a la escalinata del palacio, y también crear su propia marca. Por eso es que Víctor Fadul, sin duda, representa que la alcaldía de Santiago quede en mano del partido de la liberación dominicana. ¿Y qué están esperando para hacer el anuncio formalmente? Bueno, tú sabes que hay otro compañero que está aspirando. Y en democracia se vale a que sea abaloteado. El partido de la liberación dominicana tomó la decisión de que sean por encuesta. Nosotros, como equipo de Víctor, le estamos diciendo al compañero que si podemos hacer la encuesta ahora, para que esto se pueda definir sin ningún problema. Y si Víctor ganó, bueno, aceptamos. Y si Víctor no ganó, también aceptaremos, porque somos militantes del partido. Pero si el partido decidiera también crear una consulta, como lo hizo con el candidato presidencial, nosotros también, como parte del equipo de Víctor, estamos dispuestos a que en el escenario que el compañero decida, nosotros validar la candidatura de Víctor. Pero él está invitando a Víctor a que haga la presentación de sus propuestas. Mira, Víctor, nosotros hay un equipo de hombres y mujeres trabajando propuestas día y noche en los barrios. Muchas veces hacer un tour en los medios de comunicación sin la conexión con la gente, al final esa propuesta queda en el aire. Yo respeto, el compañero es técnico, el compañero estuvo en el Ministerio de Obras Públicas en un determinado momento, pero le faltó conexión en ese momento. Pero es válida la solicitud. Claro que sí. Él está diciendo... Y en cualquier momento podemos hacer una discusión de cada uno, propuesta que él presenta, propuesta que nosotros, como gente que apoyamos a Víctor, nosotros no tenemos ninguna situación. Si tenemos la fortaleza del partido, tenemos los vínculos con la sociedad, también tenemos los vínculos de la propuesta que necesita Santiago. Víctor necesita crear su propia marca, seguir el legado de Abel, pero también crear la marca propia. En este momento, Víctor no ha dicho que quiere ser alcalde. ¿Cuándo se va a hacer el anuncio? Víctor, sin duda, ya Víctor anunció que quiere ser el alcalde. Víctor ha estado acompañando. ¿Cuándo hizo eso? Tú puedes ver que hasta hace una semana el mismo alcalde dijo, como lo ha hecho bien como diputado, así mismo lo hará en la alcaldía de Santiago. ¿Cuándo él lo dijo? En varios escenarios, Víctor lo ha dicho ya. Por ejemplo, nosotros tuvimos una asamblea hace cuatro días, donde Víctor se reunió con los 28 precandidatos a regidores que le apoyan, y ahí dijo, necesitamos trabajar en la calle día y noche para que Abel sea presidente, y yo seguir el legado y crear la marca Víctor Fadur en la alcaldía de Santiago. Víctor, él sabe que eso será un titular. Cuando él realmente lo diga, será un titular de prensa, ¿verdad? Ya Víctor lo dijo. Están las publicidades a nivel de redes sociales, y a partir del día 2 que inicia la precampaña, haremos un lanzamiento en las tres circuncriciones de manera contundente para mostrarle a Santiago que tiene un candidato que conecta con la clase social alta, conecta con la media y conecta con los barrios. Porque tiene diferente gente que le acompañamos, y esa gente representa a los diferentes sectores. En mi caso, yo soy de los que represento a los barrios, porque a mí me fascina andar en mis barrios. ¿Y es sano que el candidato presidencial ya se identifique, se defina con un candidato? Mira, él le ha tirado piropo al otro, pero el PLD sin duda aplaude también su halago al candidato, que realmente será el candidato, que será Víctor Fadur. Y Víctor Fadur será el candidato por su trabajo, no por imposición, como muchos quieren decir. Pero fue tarde ya, ese halago al otro. Ya fue tarde, fue efecto, parece que alguien le dijo, señor alcalde, candidato presidencial del PLD, es un exabrupto... El pez no puede nadar contra la corriente. Y la corriente... El salmón, oye, el salmón, uno de los más valorados es contra la corriente. Sí, pero en este caso, la base del Partido de la Liberación Dominicana le están diciendo al próximo presidente, Abel Martínez, que el candidato que debe representar la alcaldía para obtener la victoria en el 2024, en febrero, que hoy justamente faltan 7, 8 meses para las elecciones, es Víctor Fadur. No hay... Si lo hacemos con otra persona, estamos dándole la victoria a la oposición. Sí, pero una cosa es promoverlo cuando ya el partido ha aplicado el método decidido... Después del día 2, haremos los lanzamientos en las 3 circuncriciones. En el bloque 5 de la circuncrición 1, de 15 presidentes de intermedio, Víctor tiene 14. O sea que ya al otro compañero... De 5 precandidatos reidores, Víctor tiene 4. ¿Qué recomendación usted le hace al otro compañero? Yo lo que le puedo decir, yo le tengo aprecio al otro compañero, el otro compañero es un fajador, que en estos momentos decisivos, así como yo decidí no aspirar a una diputación, es un tiempo también donde los liderazgos de los partidos tienen que hacer su sacrificio. Y los sacrificios son en base a realidades, a estadística. Las encuestas independientes dicen que es abismal la votación que tiene Víctor, la diferencia entre él y Víctor. Es decir, que lo importante en este momento es tomar decisiones contundentes, siempre pensando en el partido de la liberación dominicana. Sería inteligente que no le cuenten los votos en la encuesta. Si él decide... Porque sé cómo tú dices. Si él decide... Pero que podemos hacer la encuesta ahora. Sería desprestigioso para la cantidad. No, pero muchas veces el partido se reserva el número. Podemos hacer la encuesta ahora. Muchas veces se reserva el número. Lo llama a los dos. Podemos hacer la encuesta ahora. Podemos hacer la encuesta ahora en octubre y el resultado será el mismo. Entonces, ¿por qué no hacerlo ahora? Y así tenemos mayor tiempo para unificar, para pasarnos la mano. ¿Y ya se le ha propuesto eso a Jeffrey? Yo le estoy haciendo la propuesta de manera pública. Pero es que tú no eras la persona. No, pero yo tengo la calidad, porque yo soy del equipo de Víctor. Yo tengo la calidad moral y también de partido. Yo soy... Eso no debe ser la dirigencia del partido. Sí, pero nosotros estamos como... No puede ser juez y parte. Sí, pero como parte interesada también. Mire, compañero, usted tiene la opción de decidir si hacemos la encuesta en este momento o si la hacemos en octubre, porque al final serán los mismos resultados. Tenemos que pensar en el partido de la liberación dominicana y en ese pueblo de Santiago que espera una decisión temprana. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Nos queda pendiente hablar de Abel Martínez, del PLD, de las ejecutorias del gobierno aquí en Santiago y más allá. Son algunos de los temas que vamos a estar socializando con el concejal Odalis Tejano. Y si esa curu que deja Víctor Fadur en la circuncricción 3 será ocupada por una mujer. Ya volvemos. ¿Qué es lo que cree eso, Odalis? En democracia todo es válido. ¡Te rezamos! ¡Gracias! 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 Antes de continuar con Odalis, vamos a recibir a Xiomara con el café Santo Domingo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Xiomara! ¡Gracias, Xiomara! ¡Tres presentaciones! Xiomara, gracias. ¡Suardí Perla Roja y Gran Sierra! Desde Rancho Arriba, Cordillera Central y Barahona. Ahí se cultiva el mejor café de este país. ¡Café Santo Domingo! ¡El café está ardiendo! Hay una pregunta, se quedó ahí, dejó Fran una pregunta sobre la mesa, ¿no? No, no, pero yo creo que... ¿En relación a la curulia? Es que puede tenerse a la circuncrición uno, como que... Ah, pero él sabe mucho, tiene mucha información Odal. Odal, entonces realmente la hermana de Víctor oficialmente está corriendo la carrera por una diputación en esa circuncrición que se intuye que sería el espacio que dejaría su hermano. No necesariamente. Por ejemplo, ahí en la circuncrición tres, son seis diputados. Sí. Y los seis diputados, la posibilidad la puede tener cualquiera. Por ejemplo, en el caso del PLD está corriendo también Elizabeth Rosa, está corriendo Aide Fadul. Son las dos mujeres hasta ahora que yo he visto trabajando por el... La lógica... Y por lógica, el partido en la boleta tiene que llevar por lo menos dos mujeres. Es la lógica... Odal, usted dice que... Y ya Magda no va. ...el que está apoyando... No. Hasta ahora Magda... dicen que no va. Por eso mismo dijo ella en la... Ella dice eso cada cuatro años. Sí, cada cuatro años. La doctora, hasta ahora, yo he visto que ha estado apoyando un precandidato a diputado, un buen muchacho. Sí. Y él... Un regidor. Sí. Está apoyando la doctora, al compañero, al colega José Torre. José Torre. Ella ha sido la madrina política de José. Y eso es lo que se ha mostrado ese equipo. Y es decir que así está el compañero Cristian Ramos, está el compañero Juan Carlos Piña, el compañero Brahe. Son de los compañeros que están aspirando a una diputación por el partido de la liberación dominicana hasta este momento. Ese es un riesgo. Ese es un riesgo. Dejar quizá algo que con menos votos... Y tú tienes más posibilidades que una diputación, una regiduría, porque todo lo que mencionas son regidores hoy día. Por lo menos hay tres regidores. Tres. El compañero Cristian, compañero Brahe y compañero José Torre. Juan Carlos Piña no... Contigo... Contigo podemos hablar en profundidad de la diferencia de las cosas como son y las cosas como se ven. O sea, podemos decir perfectamente, fulano de tal tiene las condiciones. Pero cuando se ve que una familia hereda una posición, aunque la otra persona tenga las condiciones y el trabajo político, la cosa no se ve bien. O sea, pensemos en el tacto político de una figura como Leonel, que en el 12 pudo haber impuesto a Margarita y que la quería y todo un eslogan de con ella seguimos con él. Sin embargo, prácticamente la fuerza a que no corra por la carrera presidencial para abrirle el espacio porque claramente se iba a ver mal. Pero es que... Una cosa es, fulano de tal tiene las condiciones para ir por el puesto. Y otra cosa es lo que se ve... Yo creo... Que se vea como una herencia. Yo creo que todo ser humano tiene luz propia. Por ejemplo, en el caso de Leonel, ahí está Omar, que es diputado. En el caso de Santiago tenemos, por ejemplo, al próximo presidente que es el alcalde y tenemos a Mayo que es diputado. Es decir que hay muchas familias que cada quien tiene su luz propia. Y el pensamiento, como te decía, del ser humano, cada quien quiere subir un escalón. Es verdad que en ocasiones, por prudencia, yo puedo decir, mira, yo voy a retener mis aspiraciones. Pero yo he visto muchos sacrificios de esta joven que cuando había que aspirar al Comité Central, no fue miembro del Comité Central. Yo creo que el partido tiene la oportunidad y al final yo puedo ser candidato o candidata, pero al final son los electores que deciden si tú eres diputada o diputado o regidor. Y por prudencia, ¿tú no crees que es inoportuno esa acción? Ha parecido un acto de imposición y de bravidad. No, no, no. Que alguien del PLD haga una denuncia. Es que eso mismo decían con Víctor que quieren imponerlo. Y no, cada compañero está en la calle. El PLD necesita hombres y mujeres en la calle buscando los votos para que él sea presidente. Sea ED, sea Elizabeth, sea otra compañera que se pueda presentar a diputados. Si presentan tres o cuatro mujeres, que el PLD en esa circuncisión diga, mira, estas son las dos mujeres que nos van a representar. Ok, pero ¿cómo es que se puede ver prudente, Odale? ¿Cómo es que se puede ver prudente que un compañero haga una denuncia? Haga una denuncia estando a lo interno del partido diciendo que las cosas iban a ser así por una imposición del jefe político de esa familia y que después las cosas resulten tal cual. ¿Cómo podemos decir que eso ha sido pertinente? En ese momento, ese compañero que buscaba una excusa para irse del partido, por malagradecido, porque lo que él es y lo que es actualmente, esa persona financieramente, lo que él es políticamente, lo fue por el Partido de la Liberación Dominicana. La posición que ese señor ocupó, la ocupó en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y andaba buscando excusas. Porque desde hace un año, en mi caso, yo sabía que ese señor se iba y empezó una campaña en contra de la familia Fadul. Y yo no estoy defendiendo a la familia Fadul, yo estoy defendiendo el criterio de mucha gente de buscar una excusa para irse del partido. Porque en los tiempos difíciles es donde se prueban los mejores soldados, es donde se prueba la lealtad del partido. Y esa gente buscaba una excusa en determinado momento, hay imposición, y cuando él no sea candidato de ese otro partido. ¿Cómo creer eso? ¿Cómo creer eso? Si él era enemigo político a lo interno de Leonel. Es que ese mismo compañero que buscó esa excusa, tiene un hermano aspirando a reído, tiene otro hermano aspirando a diputado. Entonces, no tiene calidad moral para hacer una acusación a la familia Fadul. Un hermano aspirando a regidor, su hermano aspirando a diputado, y él aspirando a alcalde. No hay calidad moral. El PLD tiene una visión, y es que sus mejores hombres y mujeres estén en la calle. Y no importa que sean hermanos, primos, lo importante es que si tienen la empatía, si tienen la calidad moral de representar el partido, que el partido ponga en sus boletas la gente que puede ganar. Se trata de que el PLD obtenga la mayoría en la Cámara de Diputados, obtenga la mayoría en las alcaldías, y que obtenga la presidencia de la República en el 2024. Odalis, ¿fueron seleccionados o seleccionada la persona que va a negociar en Santiago, que va a hacer alianza? Mira, el Partido de la Liberación Dominicana y su comité político, hace dos días, tomó una decisión, y esa comisión de alianza, de manera general, encabeza a nuestro candidato presidencial, el compañero Abel Martínez, y el presidente del partido, Danilo Medina, el secretario general, y otros compañeros, como Francisco Javier, y otros compañeros que están en esa comisión. Ahora está faltando que los pasos se den, las conversaciones se están dando, y al final yo estoy seguro que el liderazgo del partido, así como tuvo esa sensatez de lo que se dio en la reunión pasada, va a tomar una decisión que beneficie al Partido de la Liberación Dominicana, y que represente los intereses de los hombres y mujeres que estamos detrás de esos colores morados y amarillos. Con el único partido sería con el de gobierno, que no harían alianza, después con todos los hombres. Fue bastante claro, nosotros no tenemos alianza con el partido que está en el gobierno, pero, y los que ya tienen una alianza con el gobierno, no hay posibilidad de que podamos tener alianza, pero la puerta está abierta para que se haga un gran frente opositor, donde el Partido de la Liberación Dominicana puede encabezar ese frente. En el plano de lo municipal y lo legislativo, fundamentalmente, porque parece que para la candidatura presidencial, parece que ahí no... Bueno, nuestro candidato presidencial le hizo un desafío, y dijo, mire, vamos, ustedes quieren alianza. Él no tiene la calidad para eso, el comité político. Al final, al final, él es el candidato presidencial, y al final, eso va a estar delegado en el candidato presidencial, justamente en el comité político. Definamos eso aquí, ante la opinión pública, ¿verdad? Por eso le renuncio a Francisco Javier. ¿Quién es que decide con quién se hace la alianza? ¿Abel o el comité político? En conjunto, comité político y el candidato presidencial. No, lo que pasa es que el parecer de uno y otro, regularmente, entran en discrepancia. Yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana ha dado muestra de ser un partido concertador, un partido que ha sido aliado con muchos partiditos hoy, que son muchos malos agradecidos también, y que van atrás de la miel del poder y hacen pacto, y no saben vivir los tiempos difíciles. Pero el PLD ha demostrado que es un partido de concertación, es un partido de diálogo, es un partido abierto a las alianzas. Y ya en los próximos días, la comisión que encabeza nuestro candidato presidencial, el presidente del partido, nuestro secretario general, van a dar los resultados, dónde vamos aliados y dónde no. ¿Quiere decir que estarían apoyando a la fuerza del pueblo para la segunda vuelta? O la fuerza del pueblo podría estar apoyando al Partido de la Liberación Dominicana. No es lo que pintan los estudios actuales del mercado electoral. Es que vamos a ver, vamos a ver, hay encuestas interesadas, y lo que yo siento en la calle, lo que yo siento en la circuncrición número uno de Santiago, la circuncrición más grande, que tiene casi 300 mil votantes, no es eso lo que yo siento. ¿Y de cuándo los políticos maduros actúan por sentimiento y por emoción? Que no es asunto de sentimiento. El Partido de la Liberación Dominicana también tiene sus propias encuestas, tiene sus estudios de trabajo. ¿Y qué dicen esas encuestas? Y por eso nosotros decimos que sin duda el Partido de la Liberación Dominicana es el partido que está en segundo lugar peleando a buscar la presidencia contra el partido oficialista. ¿Los estudios que ustedes tienen muestran resultados distintos a los que se han mostrado a nivel nacional? Es así. ¿Y por qué ustedes no presentan sus estudios? Porque ahora mismo son estudios que van para trabajo y mejora. En un momento determinado el partido, iniciando el año, presentó encuestas. Y la encuesta decía, por ejemplo, en ese momento el presidente no llevaba cinco puntos. Y hemos venido mostrando encuestas. Y no es por eso que no lo han vuelto a mostrar, porque se ha disminuido. No es que se ha disminuido. Nosotros tenemos encuestas. Sabemos dónde está nuestra fortaleza, pero también sabemos dónde están nuestras debilidades. Estamos a 10 meses de unas elecciones presidenciales y a 7 meses y algo de las elecciones municipales. El partido está en la calle moviendo sus estructuras, reuniendo sus comités de bases, comités intermedios, reuniones constantes, de ideas, esfuerzos concentrados. Y lo que yo siento en las calles donde yo corro es que el partido de la elección dominada sin duda es el partido que está y que va a competir en el 2024 contra el presidente. Pero la simpatía, perdona, la simpatía, Odalis, yo creo que tú, con el nivel y el calibre de político que tú eres, sabes que una sonrisa, que un trato afable, que un like en las redes sociales, no significa un voto. Por lo que a mí me extraña que una persona de tu calidad está diciendo lo que yo siento. No, 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 primo, no, no, mire, usted que es tejada igual que yo, sabe que nosotros no actuamos por emoción. Nosotros decimos que sabemos dónde están los votos, estamos captando un millón de amigos para ver dónde hacemos y la gente da su cédula, da su teléfono. Nosotros estamos haciendo el trabajo que hay que hacer para nosotros ganar. Y sin duda, el único partido que hasta los otros están imitando, buscando y tocando las puertas, es el partido de la liberación dominicana. ¿Tú crees que la situación que están viviendo los hogares hoy en día, donde la gente en los barrios está pasando hambre, la gente en los barrios está pasando hambre, y es, mira, no es literal, es real. Mira, yo creo que lo... Entonces, el nivel financiero que está viviendo el país va a llevar a que el gobierno del presidente Binader, el 24 sale del Palacio Nacional. No es verdad. Nosotros en Santiago podemos mirar muchas promesas y promesas, pero dentro de las promesas, mira, cuántas escuelas ha construido el presidente Binader en Santiago, cuánto CAI ha construido el presidente Binader en Santiago, cuánto INAPI ha construido el presidente Binader en Santiago. Todo lo contrario. Yo invito a la sociedad que pase por el 911, y lo deteriorado que está el 911, se da cuenta uno, hasta en el letrero. El letrero del 911 aquí en Santiago se está cayendo a pedazos, y según lo que se ve por fuera, imagínate lo que está pasando por fuera. ¿El sector empresarial de Santiago dice que no? Oh, pero... Han venido aquí a defender la gestión del 911, el sector empresarial. Depende del sector empresarial que tú sientes aquí, porque hay un sector empresarial que tiene asuntos e intereses. Representa esas asociaciones... Pero intereses, e intereses, y responden a la cantidad de dinero que el presidente y el gobierno Binader ha puesto en sus manos, hasta yo viniera a defenderlo de esa forma. Porque el sector empresarial en Santiago sabe cuál ha sido el partido de las realizaciones. Ah, que el presidente está haciendo obras que están en el plan estratégico de Santiago, pero esa obra la iba a hacer quien fuese el presidente. Mira, aquí los partidos, Odalis y amigos televidentes, han estado destacando la gran cantidad de afiliados que han estado reclutando para depositarlo ante la Junta Central Electoral. Y yo creo que al final de la jornada tendrán que todos concentrarse en las encuestas, porque si comienzan a cruzar esos padrones, yo creo que poco va a quedar. Poco va a quedar. Por ejemplo, en el caso de nosotros, para fidelizar la simpatía y que tú eres militante del partido, tú tienes que dar tu copia de tu cédula. Y con la foto de la copia de la cédula, entonces el sistema te valida como miembro. Los otros partidos andan vaciando padrones hasta viejos para decir y llevarle a la Junta todo lo que tenemos. Nosotros si tenemos 10, es los 10 que hemos tocado. Y el trabajo que a mí me corresponde, por ejemplo, en el área donde el partido decidió que estuviera concentrado, que es en el bloque 5, en la circuncrición, aunque ando la circuncrición completa y atrajo otros municipios del país por vínculos políticos que tengo anteriormente y son gente que le gusta trabajar coordinadamente conmigo, yo siento que estamos haciendo el trabajo. Yo siento que lo que hace dos años atrás se estaba dando, hoy las cosas han cambiado. Y aquí me he sentado frente a ustedes cuando las cosas del partido han estado mal, lo he reconocido, pero yo siento que el partido de la Liberación Dominicana, el compañero Abel Martínez y los candidatos que puedan salir en las diferentes demarcaciones van a tener sin duda la victoria al momento de ser valorado por la sociedad dominicana. Sí, vamos a publicidad. Y ya regresamos con el minuto final. Odalis Tejal está con nosotros, concejal, es miembro del partido de la Liberación Dominicana. Volvemos. ¡Gracias! Gracias. Ya estamos en la recta final, hoy conversando con Odalis Tejada, concejal en el ayuntamiento de esta ciudad, es del partido de la Liberación Dominicana, pues trabaja a favor de su candidato presidencial, además de uno de los que aspiran a la Alcaldía de Santiago, como es Víctor Fadul, oficialmente todavía, ¿verdad? Ya Odalis ha dicho que a partir del día 2 se va a hacer lanzamiento en las distintas circuncriciones. Así será oficialmente ya. Es así, porque el partido no tiene tiempo que perder. Con eso nosotros no limitamos que el compañero o los compañeros... Pueden salir otros todavía. ¿Gana solo, Víctor, sin el empujoncito de otros partidos que tienen incidencia aquí en Santiago? Yo creo que en la mesa de analizar las votaciones de Santiago, yo creo que cualquiera que sea el candidato o alcalde, yo creo que tiene que sentarse en una mesa de concertación, en el sector iglesia, sector comunitario, todos esos sectores son fundamentales. Si le tocara a Odalis decidir, ¿se vería la candidatura senatorial por la Alcaldía? Si me tocara... Si le tocara a Odalis Tejada. Bueno, si a mí me tocara, yo puedo decir, mire, yo apoyaría a un senador de otro partido y apóyeme a mi alcalde. Muy bien. ¿Esa es la propuesta que hay? ¿Esa es la propuesta que hay? ¿Esa es lo que parece ser que hay? Nosotros tenemos un candidato... Demóstenes. Nosotros tenemos un candidato a senador, que es el compañero Marino. Justamente hoy tenemos un mano a mano con él. Y sin duda estamos trabajando. Pero si en el partido de la liberación dominicana se decidiese una... Yo soy... ¿Este es partidario de eso? Yo soy, claro, debe haber... Si hay alianza, que el partido decida lo que mejor le conviene. Demóstenes un hijo de la casa. Pero en el caso de nosotros... No es conflictivo. Marino Collante es el candidato hasta ahora único porque había otro compañero y se retiró. Y nosotros hemos asumido a Marino como el candidato a senador del partido de la liberación dominicana. Hasta el momento, ¿cuándo se dará a conocer si se van a reservar alguna plaza de Santiago? Los plazos, los plazos. ¿27 es el plazo? Sí, ya queda menos de un mes para eso. Al final el partido va a tomar las decisiones que le corresponden. ¿Y ustedes los regidores también van a ser electos por encuesta? No, los regidores serán electos por asamblea de delegados, donde votan los presidentes de comité de base, presidente de intermedio y los miembros del comité central de la demarcación. No, pero usted va de robo ahí. No, pero hay que hacerle el trabajo. Yo no creo en estar haciendo llamadas. Yo creo sentarme, que la gente vea mi rostro y que si yo le digo, mire, yo necesito su apoyo por la carta que puedo llevar y decirle, mire, esta es mi carta de presentación. En estos tres años, mire lo que nosotros hemos hecho en los barrios, mire cómo nosotros hemos representado el partido. Si ustedes, como peledeístas, consideran que yo puedo seguir, yo lo haré. Si los presidentes de comité de base y presidentes de intermedio dicen, mire, nosotros no queremos Odali como candidato, también voy a respetar esa decisión. Porque creo firmemente que el político tiene que tener claro y ser contundente que cuando usted va a un torneo electoral, usted puede ganar, pero que también usted puede perder. Odali ha generado muchos comentarios a favor y en contra la aprobación del partido de Ramfis Trujillo por la Junta Central Electoral. ¿Qué opinión te merece esto? Mira, yo creo que el partido de Ramfis busca apagar algunos fuegos que se le ha presentado a tal mismo gobierno y eso sirve de distracción a que el pueblo dominicano no sienta que está comprando el arroz más caro en esta semana, que hay escasez del azúcar y que el pollo está más caro cada día, que no hay circulante en las calles. Yo creo que el partido de Ramfis ha servido como un medio de distracción para que la gente se embulle en lo que el gobierno trata de buscarle solución. Y la Junta se presta eso. ¿La Junta como aliado entonces del partido de gobierno? Exacto. Aquí cada quien representa sus intereses. Ah, pues ustedes no confían en la Junta entonces. Bueno, nosotros creemos que la Junta Central Electoral debe ser un órgano independiente, un órgano imparcial y la medida que ha tomado, por ejemplo, cuando tomó medidas, nosotros como partido nos opusimos, pero la gente del gobierno apoyaron. Entonces hay señales que nosotros como partido siempre estaremos firmes observando de que la Junta sea el órgano que debe de ser. Un órgano imparcial, un órgano que represente los intereses reales del pueblo dominicano. Porque ahora las elecciones de 2024 es el proceso más complicado que Junta alguna haya podido manejar. Todo manual. Llama como suspicacia también, ¿verdad? El hecho de que tan próximo a una conmemoración de los expedicionarios, ¿verdad? Vinculado directamente al régimen de Trump. Y además se sabe, Ranfi por la doble nacionalidad que tiene Ciudadanía, sabe que no puede aspirar y una vez dice que va a aspirar. Y lamentablemente, para mí, el partido de Ranfi es un punto de distracción para apagar algunos fuegos. Que ha pasado desapercibido en algunos sectores a propósito de todo esto y es que los diputados de Ultramar sometieron un listado de personalidades que viven fuera del país que serán reconocidas por el Congreso. Había una nieta de Turismo. Y había un hermano de Ranfi ahí. Así es. Yo no sé si por desconocimiento de quien sometió ese nombre, es verdad, estaba en el estado. esos son representantes también del PRM y en los gobiernos del PRM estamos acostumbrados de que accionamos y echamos para atrás. ¡Vamos! Gracias, gracias a Odalis por acompañarnos en esta mañana del 55 El Café. Mañana cerramos la semana. Gracias por acompañarnos. Odalis Tejada, concejal, ha estado con nosotros en el encuentro matutino del Partido de la Liberación Dominicana PLT. A ustedes, gracias por la sintonía en nombre de Lenis Tejada Betancur, Adalberto de León en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que componen las mañanas del 55. Agradecemos su sintonía. Mañana, recuerden, a las 7, después de la misa, 7, 7, 2 minutos, 7, 3, estaremos una vez más con ustedes. Gracias por la sintonía. Feliz resto del día.